Bienvenidos a nuestro magazine informativo diario, son las seis y media en punto. Ya saben, dos horas en directo aquí con nosotros, donde le vamos a traer toda la información de actualidad de diversos puntos de la geografía extremeña. Vamos a tener hoy diversos temas importantes. Aprenderemos a cuidarnos la boca de la mano del doctor Javier Cabezas. También vamos a conocer al grupo folclórico Caramancho de Don Benito. Y nos vamos a ir a Villanueva, en concreto vamos a hablar de las juventudes socialistas y de esas campañas que están llevando a cabo para hablar de los recortes. Campañas informativas para informarnos a todos de los recortes que está llevando a cabo el gobierno. Bien, pues estos son los temas que luego desarrollará un poquitín más adelante nuestra compañera Sara Naharro. Y yo por mi parte voy a comenzar nuestro programa pues hablando del mundo empresarial. Vamos a conocer un poquito a la Asociación Jóvenes Empresarios de Extremadura. Para hablarnos de este tema hemos traído aquí con nosotros a su vicepresidente, a Carlos Rodríguez. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Bien, pues la verdad tenía ganas de traeros este programa, sobre todo porque ahora mismo, exactamente, ahora mismo la clave un poco en nuestra región, ya lo hablaba también José Antonio Monago, un poco sois los empresarios, ¿no? Sois vosotros un poco los que tenéis que la llave y la clave para sacar esta región adelante. Me gustaría saber un poquito, bueno, cómo nace esta asociación AGENO, que es la Asociación de Jóvenes Empresarios. ¿Cuándo nace? Pues nací hace muchísimos años, más de 15 años. Lo que pasa es que realmente estuvo un poco parada y con un desarrollo no terminaba de crecer hasta que en 2008, y gracias a la iniciativa de algunos compañeros que empezaron a motivar a la gente y a los jóvenes emprendedores de la región, pues empezamos a tirar para adelante una serie de 15, 20, 25 jóvenes empresarios de la región. Hemos ido creciendo en los últimos años y ahora nos situamos en unas cotas que superan los 180 socios. Una cosa son los socios, otra cosa son las empresas. Hay algunos socios que tienen varias empresas o varios negocios o son autónomos y tienen... Entonces, pues a lo mejor hay más de 200, 300 empresas implicadas ya en la gestión. Os habéis sorprendido un poco del incremento de socios, sobre todo hablábamos de eso, del incremento de socios. ¿Hay gente muy interesada por ser empresario, por emprender aquí en Extremadura? Sobre todo, yo creo que emprendedores ha habido siempre. El problema es que mucha gente se sentía como en una lucha individual, donde creía que no tenía gente con la que poder colaborar y luchar por intereses comunes, en las que poder llegar a acuerdos, sinergias, intentar crecer en su desarrollo personal y en sus propias empresas gracias a la colaboración. Y eso es lo que yo creo que la asociación aporta a esos jóvenes empresarios de Extremadura. En los últimos dos años, sí es verdad que vemos que hay más emprendedores en nuestras calles, o al menos más iniciativas de emprendedores. Sobre todo porque es una salida lógica para mucha gente que no es capaz de conseguir trabajo en otro tipo de sectores o en sus sectores, porque se ha quedado en la calle y una iniciativa, pues yo creo que lógica hoy en día es intentar buscar o crearse su propio trabajo. Entonces, más Carlos, fácil no es. Y más en nuestra región. Muchas dificultades, ¿verdad? Sí, es muy complicado. Primero es que el mercado de nuestra región, aunque nos parezca que tenemos una región muy grande y tenemos un montón de recursos, y es verdad que la región tiene un montón de recursos, el problema es que realmente somos un millón de habitantes. Un millón de habitantes, pues en algunas zonas de Madrid juntan el millón de habitantes. Eso es verdad, ya te coges unos barrios y ya haces el millón. Entonces, el mercado nuestro tiene esas pequeñas dificultades, que es un millón de habitantes, tiene unas distancias bastante importantes, para determinados negocios supone un problema muy grande el tema de las distancias, y para otros no, porque hoy en día, gracias a la tecnología, podemos llegar a sitios que en un segundo, que antes nos costaba llegar muchas horas o muchos días. Pero bueno, yo creo que hay que ser creativos, imaginativos, sabiendo que en esta tierra nos costará un poquito más, pero hay muchos negocios que han triunfado y muchos emprendedores, que podemos hablar ahora de ellos, que tienen iniciativas que han salido de Extremadura y que han crecido mucho en este tiempo. Hay iniciativas novedosas, me refiero, sobre qué sector, más o menos, la gente cuando llega a la asociación, y bueno, busca información, que ahora nos contarás un poco como este proceso, sobre qué sectores se mueven, ¿sigue siendo el puntero el sector agroalimentario? En nuestra asociación no, nos gustaría que hubiese más, porque es verdad que es un sector, parece que la gente no se quiere, los jóvenes no nos queremos acercar al campo y a la ganadería, cuando es un sector que debemos aprovechar los recursos, lo que pasa que a lo mejor debemos aportar lo que hemos aprendido, nuestra formación, a intentar cambiar o revolucionar o reformar ese sector, intentar sacar un valor añadido a los productos que tenemos, pues en vez de vender el tomate, pues oye, si hay alguien que es capaz de hacer el bote y alguien que es capaz de hacer una producción y titularlo y todo esto, pues poner, sacarle un valor añadido que antes a lo mejor sirva fuera. De ese tipo de empresarios tenemos algunos, y además algunos incluso dentro del comité ejecutivo que hacen una labor muy fuerte en ese sector, en la región, gente que se dedica a piensos, que han sacado de residuos de alimentación, gente que se dedica a la ganadería o a productos a venta de quesos, a venta de jamones, pero es verdad que nuestro gran volumen de emprendedores va más a sectores asociados a nuevas tecnologías, a profesionales que en cierto modo se han visto, no forzados, pero que han montado su empresa gracias o en torno a una actividad profesional el tipo de ingeniería, arquitectura, abogacía, este tipo de actividades, gente del mundo también de los medios de comunicación, la publicidad, la comunicación, el diseño, y después hay otra gran parte que son comercios, y que son autónomos y profesionales, y que son tiendas, porque el perfil normal de los jóvenes empresarios de la región, aunque nos gustaría que fuese otro y que nos gustaría que fuesen empresas de 5.000 trabajadores dando 5.000 empleos, pero el perfil normal es el que conocemos de la calle nosotros, es el que tiene dos trabajadores, una tienda, tres, cinco, siete, y porque a lo mejor no da para más, ojalá creciese y ojalá las empresas fuésemos para más o más. Claro, o sea, son empresas familiares, ¿verdad? Más o menos, empresas familiares y empresas, bueno, que tú dices autónomos, empresas con poquitos trabajadores. Claro, con poquitos trabajadores, pero a diferencia de lo que pasa en otros mercados y a diferencia de lo que pasa en otras asociaciones empresariales, a lo mejor un poquito más mayores que nosotros, el perfil nuestro es de gente que no viene de la empresa familiar, o sea, tenemos gente que viene de la empresa familiar, que ha heredado del padre, pero la mayoría, no te puedo calcular ahora, pero a lo mejor un 80 o un 90% de los socios son empresarios de primera generación, que han empezado su negocio, que han tirado para adelante, que se han unido dos chavales, que han intentado crear empleo, que tienen 2, 3, 5, 10, 15, 20 trabajadores y que intentan tirar para adelante incluso en estos tiempos de crisis, que es una cosa complicada, pero bueno, por ahí va el perfil de nuestra asociación. Ajá, es difícil, vamos a centrarnos en eso que quiere hacer todo el mundo, que es montar una empresa. Supongo que todo el mundo, eso que llega a vuestra asociación, lógicamente quiere nutrirse de conocimientos, saber cómo se puede emprender, cómo se puede lanzar a este apasionante mundo, que también es el, lógicamente, lanzarse a vender tu producto. ¿Qué pasos se siguen? ¿Cómo un poco orientáis a la gente? Porque es eso, la gente estará, los ciudadanos muchas veces estarán, los empresarios, que no sabéis dónde pisáis, qué terreno pisáis, ¿no? Se sabe, supongo que hay poquitos conocimientos, ¿no? Hay ideas, pero pocos conocimientos para empezar a emprender. Claro, es que una de las cosas en las que nosotros ponemos más énfasis en la asociación es intentar vincular nuestra asociación a los últimos pasos que hay en la formación y la educación pública. Porque la gente sale con una formación teórica bastante buena, pero después no es capaz de ponerla en práctica, porque nadie la ha enseñado, o sea, es como si lo hubieran orientado, es una educación más funcionarial. Oye, te hemos formado, te hemos hecho un pedazo de profesional, teóricamente hablando, pero después el mundo empresarial no lo conoce, el mundo privado. A lo mejor está preparado para prepararse unas posiciones o para estudiarla, porque tiene unos conocimientos enormes, pero si la persona, si el individuo, o si el chaval que sale de la universidad, lo que quiere es montar una empresa, no sabe dónde acudir. Nadie le ha enseñado qué papeles tiene que rellenar, nadie le ha enseñado a quién puede recurrir, quién le puede ayudar, quién le puede asesorar, quién le puede financiar, porque pensamos en financiar y solo pensamos en bancos. Hay otras, bueno, algunas fórmulas. Ahora no las cuentas. Pero la gente no lo sabe. Y hay una cosa que es fundamental, que es que antes de montar una actividad, que mucha gente es un profesional que incluso puede tener experiencia en un sector y dice, yo sé mucho de mi sector y quiero montar una empresa, pero antes de montar una empresa, primero tienes que tener un plan de empresa, tienes que tener unos objetivos, tienes que tener un plan a corto plazo y a mi río palazo, un plan estratégico, tienes que haber hecho un mínimo estudio de mercado, de si te va a ir bien o no te va a ir bien, porque a lo mejor te conviene montar esa empresa, pero a lo mejor el sitio que tú has elegido no es el mejor. Claro, exactamente. Y la idea es buena, solamente exactamente que no puede tener sitio en un ámbito determinado o en un sitio determinado. Claro, entonces, pues a mucha gente le faltan pequeños detalles y asesoramos, nosotros asesoramos en ese plan de empresa. Si no sabemos o si no podemos asesorar a los jóvenes empresarios que nos llegan, a los, bueno, no jóvenes, futuros jóvenes empresarios que nos llegan, pues intentamos buscar a alguien dentro de la asociación que pueda tutorizarle o incluso dentro de su propio sector que le pueda ayudar a dar sus primeros pasos, ese tipo de historias. Pues intentamos buscar la mejor manera. Hay veces que hay una persona que para montar una empresa de ingeniería es una de las personas mejor formadas en ingeniería en la región. El problema es que no tiene ningún conocimiento de dirigir una empresa o de dirigir un grupo humano o recursos humanos o ver un informe de contabilidad. Y al menos unos mínimos conocimientos tienes que tener, porque al final te vas a meter, vas a arriesgar tu propio dinero, vas a tener que contratar trabajadores, tienes que tener una mínima formación o buscar profesionales que al menos te asesoren en eso. A eso también ayudamos. Claro, y sobre todo es eso, que tienes que tener muchísimo cuidado cómo invertir y dónde invertir tu dinero. Lo que tú dices es que hacer un estudio exhaustivo porque solamente hay una oportunidad. O sea, que es, lógicamente todo supongo que ir es a por todas. Vuestro objetivo mentalmente cuando os proponéis lanzar a su negocio es como que no hay vuelta atrás, es todo o nada. Sí, pero no quiero transmitir la idea que siempre se transmite a la sociedad, que yo siempre intento hablar en positivo. Creo que hay muchas posibilidades, creo que hay muchas ideas encima de la mesa, creo que hay jóvenes súper bien formados, teóricamente hablando, en la práctica no es tan real, en la región. Pero también quiero romper con la idea que se transmite de que un empresario o un emprendedor cuando intenta montar un negocio no le va bien. No es un fracasado. O sea, no podemos... Sí, esa idea siempre está como ahí metida cuando exactamente... Claro, no es un fracasado. Es una persona que ha arriesgado su dinero, que durante X años, 1, 2, 5, 10 años, ha intentado ganar dinero y crear riqueza en la región, ha intentado crear empleo y al final a lo mejor el negocio, pues es que hay negocios que empiezan y terminan y duran 5 años. Y no es un fracasado. O a lo mejor ha venido otra persona, otro empresario mejor y se ha implantado y le ha ganado el terreno o le ha ganado el mercado. Bueno, pues esa persona puede volver a empezar. Está tan arraigado, tú crees, ese sentimiento, porque no es, por ejemplo, como en otros países, que uno empieza y, bueno, si te va mal, te caes y te levantas y empiezas de nuevo. Aquí en España sí que es verdad que la cultura esa no está muy impregnada, la cultura del emprendedor, del emprendimiento. Quizás sería bueno que desde pequeños un poco nos enseñaran a decir, a pensar sobre ser emprendedor y que no pasa nada, que hay que intentar las cosas, pero como en la vida en general, ¿no? Te caes y te levantas. Claro, incluso en los propios emprendedores está implantada esa idea. Ya no solo socialmente hablando, sino en los propios emprendedores que fracasan creen que ha sido su... en muchos, no en todos. Creen que ha sido su oportunidad, que no tienen otra. Y se pueden tener miles de oportunidades. Hay veces que incluso, por muy bueno que seas, por muy buena que seas tu idea, pues a lo mejor por mala suerte, porque no ha sido el momento, porque no has sabido dar con la tecla. Te va mal, bueno, pues te levantas, intentas pensar en otra cosa o intentas tener un periodo transitorio, te pones a trabajar por cuenta ajena, pero buscas otro tipo de salida. Claro. Pero esa idea de que el emprendedor cuando no le va bien es un fracasado, yo creo que hay que intentar romperla. Al final, el emprendedor lo tiene que asimilar la gente, porque la gente mira al empresario en un plano distinto a cuando mira a un autónomo o a una persona que tiene un campo, o trabaja en el campo, o a un fontanero. Al final somos lo mismo. Sí, sí. Somos iguales. La única historia, cuando al fontanero le va bien y necesita personal, se convierte en una empresa. Hay muchos empresarios que se llaman empresarios y son él y sus socios. Al final estamos en el mismo plano. A algunos les va mejor o tienen empresas que les permite tener muchos más empleos y hay otros que no, que su propia estructura son 3, 5, 10. Y en cierto modo a todos hay que verle con un aspecto positivo, porque yo siempre digo lo mismo. Un emprendedor que intira adelante por su empresa ya es un empleo. Si es capaz de generar otro, ya está aportando una riqueza social impresionante. Si cada uno de nosotros generáramos un empleo, no tendríamos paro. Ojalá, ¿no? Ojalá. Ojalá. Entonces yo creo que hay que apoyar. Por lo menos dar unas palmaditas en la espalda y decirle, oye, mira, tira para adelante, ojalá te salga bien. Claro. Y hay que animarles. Y en estos tiempos, vuelvo a decir lo mismo de antes. Yo ahora mismo creo que es más fácil crearse un empleo que buscarlo. En este momento, en el mercado tal como lo tenemos. Claro, lo que pasa es que mucha gente se dirá, vale, pero ¿de dónde sacamos la financiación? Nos comentabas hace un momentito que no solamente existen los bancos, como que había otras fórmulas un poco, sobre todo para aquellas personas que nos estén escuchando, que un poco quieran lanzarse a esta aventura. ¿Qué fórmulas hay para empezar? Nosotros, muchas veces, hay otro tipo de fórmulas por las que te puedes financiar para empezar un negocio. Hay algunas con las que no nos sentimos... Las utilizamos, pero no creemos que sean buenas fórmulas para empezar un negocio, o que sean la base del negocio. Porque hay subvenciones, subvenciones a la contratación, porque te des de alta de autónomos, porque quieras montar una empresa, pero las subvenciones tienen un problema, que la gente las toma como si fueran un ingreso empresarial o una financiación. Las subvenciones son lo que son, son una subvención. Tú no vas a tener ese ingreso más en tu vida. Y como lo consideres como un ingreso que entra en tu empresa, pues al final no te va a funcionar. Pero hay otra serie de vías para financiar tu proyecto. Hablo de las subvenciones de autónomos en este tipo de historias porque son las que se basa más la gente hoy en día, para tirar para adelante y para montar una empresa. El primer paso normalmente que le asesoran en cualquier ventanilla única empresarial a cualquier persona que quiera entrar es, si tiene paro, puedes capitalizar tu paro. Es decir, yo tengo 15 meses de paro, lo puedo capitalizar y adelantarlo. O sea, dártelo de una vez, el montante de una vez. No te lo dan el total, porque dependiendo si eres hombre, mujer, con una edad y con otra, te dan un 60, un 50 y tal. Pero al final eso es dinero tuyo, tú has ido aportando para generarte una serie de derechos que si tú te quedas sin empleo, puedes recuperar ese paro. Entonces, tú tienes una opción, cobrar ese paro durante un tiempo y quedarte en paro o puedes capitalizarlo para montar un negocio y existe esa vía de financiación. Ese no lo tienes que devolver, porque ese dinero ya es tuyo, lo que pasa es que no tienes estado. Exacto. Uy, te doy el micro, perdón. Entonces, hay fórmulas y hay vías para hacerlo. Es la más sencilla. ¿Por qué? Porque no te implica devolverlo. Pero después hay otra serie de financiaciones alternativas para nuevas ideas, para nuevos proyectos de emprendedores que desde la propia asociación, incluso desde otras ventanillas únicas que han puesto en marcha el Gobierno de Extremadura o los propios ayuntamientos, os pueden asesorar. Por ejemplo, financiación directamente del Ministerio de Innovación para Ideas Innovadoras, financiación que se obtiene a través de Avante, que es una empresa que se dedica a asesorar proyectos de emprendedores del Gobierno de Extremadura. Hay una serie de ideas. Lo mejor para eso es sentarte con algún asesor empresarial que en nuestra asociación lo puede tener y cualquier persona se puede ir a sentar con ellos. No tengáis ningún tipo de reparo ni problema, porque os podéis sentar. En la asociación tenemos tres personas que viven exclusivamente de las cuotas de los socios que somos. ¿Cuánto vale ese socio? 16 euros al mes. 16 euros al mes. Con esas cuotas, pues con todos los socios, hemos podido tener gente. Luego nos contarás un poquito todas las actividades y todos los servicios que ofrecéis para que también un poco los ciudadanos se informen. Pero bueno, no hace falta ser socio para ir a la asociación nuestra. Cualquiera se puede ir a asesorar, quiero montar una empresa, cómo puedo hacerlo, tengo un plan de negocio, tengo esta idea, y allí asesoran las opciones de financiación. De todas maneras, ese tipo de servicios se pueden encontrar en las ventanillas únicas empresariales. Es lo que te voy a decir, Carlos, ¿qué opinión te merecen los puntos de activación empresarial que han puesto hace poco en Mérida y ahora también van a ir poniendo en distintos puntos de capitales de provincia? ¿Hasta qué punto funciona? Sí. El gran problema que nosotros le transmitimos al anterior gobierno y a este, porque al final nosotros en la asociación no nos ponemos ni de un lado ni de otro, nosotros defendemos los intereses de nosotros como empresarios y de los socios. Y lo que siempre le transmitimos es que la proliferación de instituciones hace que haya proliferación de ventanillas. Había ventanillas que dependían del gobierno de Extremadura, había ventanillas empresariales que dependían de los ayuntamientos, había ventanillas empresariales que dependían de las diputaciones, había ventanillas empresariales que dependían de los grupos de acción locales rurales. Cada uno además a veces gestionaba líneas de financiación que le ponían en marcha a los emprendedores diferentes y el problema es que no había interconexión entre ellos. Y muchas veces la línea de financiación que tiene o las ayudas que te puede ofrecer una ventanilla única no son las que tú necesitas, sino tú necesitas las de otras. No estaban interconectadas. Con el punto de activación empresarial lo que intentan es conseguir que estén todas conectadas, que la información que tenga una persona en Llerena o en Cáceres o en Plasencia sea la misma. El problema es que no se han cerrado las demás ventanillas. Y creo que eso, la interconexión entre todas ellas no se ha conseguido. Creo que en los puntos de activación empresarial es un primer paso, pero es un primer paso que es un pequeñísimo paso. Creo que todo tiene que ir tendido a que cualquier persona pueda obtener la misma información en el sitio que esté y de un mismo organismo, no de 25. Uno de los puntos importantes de este punto de activación empresarial hablaba de que te iba a ayudar a reducir más los trámites a la hora de montar una empresa. ¿Hasta qué punto es cierto? Eso es horrible en España. Sobre todo lo digo por el tema del plan 3, que ahora hablaremos de José Antonio Monago para que nos cuentes un poquito qué te parece. Es horrible, en España es horrible el tema de la regulación para montar una empresa. O sea, sigue viendo papeleo. Sí, mucho. Aunque a nuestros políticos les parezca que se han podido reducir o que incluso al funcionario que está acostumbrado a hacerlo toda la vida le pueda parecer, oye, pues lo que hacíamos antes lo hacemos ahora en la mitad de tiempo. Para cualquier persona que vaya a montar un negocio es horrible, porque una persona va con mucha ilusión, pero también con mucho miedo. Vas poniendo su dinero o el dinero que le ha prestado el banco. Cualquier piedra que se le ponga en el camino en el momento del inicio no es una piedra, es un muro gigantesco que hay que asaltar. Simplemente que tú lleves unos estatutos a un notario, que ya los notarios se han puesto las pilas, y reaccionan muy rápidamente, y pones en marcha una actividad, y a través de las ventanillas empresariales te dan de alta, pero después tienes que llevarla a un registro, un registro que te tarda 10 o 15 días en devolverte unos papeles, unas pólizas, que necesitas el número de pólizas. Vuelvo a decir, el problema está en la interconexión de administraciones, porque si hubiera una ventanilla que te lo hiciera todo, pero no es real, aunque quieran transmitir la información de que te lo hacen todo, no es real, porque ni el notario está conectado, ni el registro está conectado, ahora están intentando conectar Hacienda y Seguridad Social, que hasta hace un año y medio no estaba, tenías que ir a Hacienda y tenías que ir a Seguridad Social, te la podían incluso tramitar desde los propios puntos de activación empresarial. Pero lo ideal, que es lo que pasa en otros países, es que tú quieras montar una empresa y al día siguiente puedas estar funcionando, porque a lo mejor tu actividad depende de algo que has visto y que se va a generar en las próximas semanas. Yo pienso, pues a ver, ahora llega una época de festivales aquí en Cáceres, que hay ahí en la Plaza Mayor, y alguien ve una oportunidad de negocio ahí. Hay un festival la semana que viene, hay otro dentro de dos semanas. Si hay algo un poco que agilizara, que alguien se procura una idea y diría, pues bueno, voy a probar suerte. Claro, y ahora alguien piensa en eso y dice, pues yo voy a montar esto. O te haces autónomo sin empresa y sin nada, que eso es rápido, o no puedes montar una empresa para eso, no te da tiempo. Los trámites no tienes, no tienes las licencias, no tienes la posibilidad de hacerlo. Y eso también contribuye a la economía sumergida que hay en estos tiempos. Que ya también podemos hablar un poco de ese tipo de historias. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que opta por decir, pues mira, si yo tengo un negocio que tiene un periodo temporal, pues lo intento y lo hago en negro. Hay que facilitar a la gente, tanto en tiempo como económicamente, que puedan hacerlo todo lo igual y que puedan darse de alta. Yo creo que vamos en el buen camino, pero muy lentos. Lentos, ¿no? El problema es la lentitud, ¿no? ¿Qué opinas acerca del plan 3E de empleo, empresa y emprendedores del presidente del gobierno de Extremadura, José Antonio Monago? Un poco hablaba de eso, de que un poco él pone, bueno, pues que vosotros, los emprendedores, veis a ser los protagonistas de la recuperación económica de Extremadura. ¿Hasta qué punto eso ahora mismo es cierto? Hombre, al final nos pone un peso que yo creo que a mucha gente le cuesta llevar, porque sí, podemos ser el motor. El problema es que el marco no es el adecuado. El gobierno tiene que poner... Nosotros lo que siempre defendemos es que defendemos algo que es contrario un poco a la tendencia empresarial que había antiguamente. No queremos subvenciones, no queremos intervencionismo, no queremos que haya sociedades públicas que compitan con nosotros deslealmente, porque al final si te hace competencia pública una empresa, que estamos pagando todos, es una competencia desleal, no tiene mucho sentido. No queremos nada de eso. Ahora, sí queremos un marco que nos permita competir con todo lo que tenemos en el exterior, porque al final esto es un mercado global, y que agilice todos los trámites que tengamos. Y ese marco se está intentando hacer, pero vamos muy lento. Yo sé que las estructuras administrativas, las estructuras de la administración son muy difíciles de cambiar, pero al final tenemos que intentar agilizar, tenemos que intentar acelerar ese marco. El plan que me estabas comentando, el 3E, yo creo que está bien, el problema es que si nos cargan tanto peso a nosotros, a los emprendedores, creo que el primer paso debería haber sido sentarse con los emprendedores. Y no fue así. Sí, quizás para que tuvierais unas directrices, ¿no? Claro, porque nuestros socios lo que nos dicen es, a ver, escuchamos este debate, pero yo no he tenido la oportunidad de decirle algo que necesitamos en mi sector. Claro. Sí, las necesidades de cada uno. Claro, creo que está bien planteado, pero el inicio, que se hizo después, se ha hecho después, y el presidente de la Junta se ha sentado con nosotros un montón de veces y todo eso, pero quizás por el cambio político, que fue un poco sorpresivo para todos, como el tema del apoyo de Izquierda Unida y tal, y se vieron con un acelerón que tenían que montar un plan económico muy urgente, pues no se empezó a construir la piedra o la casa por donde se debería haber construido, que es hablando y sentándose con los emprendedores y haciendo una ronda, incluso por distintas zonas de Cáceres, de la provincia o de la región entera, y empezar a construir un plan contando con nosotros. Después, el plan en sí, yo creo que tiene muchísimas cosas buenas, pero creo que hay algunas cosas que nosotros podríamos haber aportado que podían estar, creo que bastante bien. Es más, próximamente tenemos una reunión de representantes de la asociación con el presidente del gobierno de Extremadura, en la que le vamos a transmitir un documento con una serie de ideas y aportes para el plan 3G para los próximos meses y años, por si las puede incorporar para el año 2013-2014. Son aportes y mejoras que nosotros creemos que le puede venir bien al mercado extremeño, a la empresa extremeña, a las exportaciones de la empresa extremeña, y que a lo mejor quedaban un poco cojo. Creemos que una de las patas en las que flojeamos es el tema de la financiación, o los apoyos a la financiación que ofrece el sector público. También hay otra pata que también flojea, que es la lucha contra la economía sumergida, la región, que no hay medidas claras para afrontar esa lucha, y algunos otros apartados en los que, desde un punto de vista positivo, como siempre se lo hemos transmitido a él y siempre le hemos ido haciendo aportes, creemos que se puede mejorar el plan. Ya nos quedan pocos minutos, Carlos, para la gente que nos esté escuchando un poco, así brevemente, un poco, ¿qué hacéis en la asociación? Hablábamos antes de diferentes actividades, tenéis distintos encuentros, coloquios, tenéis muchísimas actividades, que la gente se mete simplemente en vuestra página web y ve todo lo que hay, que es una barbaridad, hay muchas cosas para animar a todas aquellas personas a que quieran... Sí, yo, la Asociación de Jóvenes Empresarios, aunque tenemos la sede física en Badajoz, ya por fin también tenemos una sede aquí en Cáceres, dentro de la Federación Empresarial Cacereña, en un pequeño despachito, lo que pasa es que no hay... En la Asociación de Jóvenes Empresarios nosotros vivimos en las cotas de nuestros socios, siempre hemos sido reticentes a ninguna subvención pública, porque además va en contra de nuestros principios, entonces pues no hemos querido nunca vivir de eso. Al vivir solo de las cotas de nuestros socios no podemos tener todas las sedes que necesitamos, o sea, no podemos tener una sede en cada pueblo y no podemos tener personal en cada pueblo. Tenemos tres personas en el staff que están un poco moviéndose, están normalmente en Badajoz, que es una sede más grande, pero algún día a la semana están en Cáceres, atendiendo a los socios de Cáceres y organizamos pues un montón de cosas, desde coloquios emprendedores para sentarnos con políticos, administraciones, empresarios o gente influyente de la región para que le aporte experiencia, conocimiento o información a los jóvenes que están empezando, incluso a esos coloquios, no solo invitamos a los que ya son socios y empresarios, sino a los que quieren serlo, porque probablemente muchas de esas cosas es lo que más necesitan. Organizamos una actividad que se llama Noches de Negocio, que lo que hacemos es quedar, nuestro nivel adquisitivo tampoco es muy amplio, entonces lo que intentamos es poner 10 euros cada uno y quedar en algún sitio que sea socio de la selección, algún bar o algún restaurante, tomarnos unas tapas y quedar los 15 o 20 o 25, 30 o 40 socios cercanos de la ciudad, de la zona. Sí, lo que sirve es que no hay que perder los contactos, es clave los contactos, hablábamos del networking, trabajan ese networking, esa red de contactos. Es fundamental para nosotros, es más, uno de los aportes más grandes que le hacemos a los jóvenes que están empezando nosotros es que le damos clientes y proveedores, directamente. Dentro de la asociación, si yo tengo que contratar la limpieza para mi local, pues intento contratársela a una empresa de otro asociado, ¿por qué? Porque él si necesita mis servicios algún día, me lo va a contratar a mí. Entonces, la persona que entra en la asociación y que desde el principio tiene, pues ahora mismo, 180 clientes que va a tener, que los va a conocer, que va a hablar con ellos en los coloquios y 180 posibles proveedores. Facilita mucho, porque al principio, cuando empiezas un negocio, conocer clientes y empezar a hablar con clientes, es lo peor. Es horrible. Y organizamos ese tipo de actividades. Después, hay otras actividades que organizamos a lo largo del año. Eso es un poco para dinamizar, por lo que tú dices, el networking. Y después hay actividades un poco más amplias. Intentamos, próximamente lo tendremos, un congreso regional, donde nos juntamos todos los asociados de la región e intentamos llegar a otro tipo de asociaciones o colectivos que nos interesen. Por ejemplo, universitarios que tengan interés por montar una empresa, empresarios de asociaciones empresariales mayores que nosotros, que nos vengan a asesorar, a aportar experiencia, o incluso que nos podamos aprovechar de ellos para venderle nuestros productos. Ese tipo de historias. Este congreso regional, pues intentamos traer siempre gente que nos aporte cosas. Pues perfecto. Pues nada, se nos acaba el tiempo. La verdad es que es una pena porque ha sido muy interesante hablar de estos temas, del mundo empresarial. Contigo, Carlos Rodríguez, vicepresidente de la Asociación Jóvenes Empresarios de Extremadura. Si quieres decir la página web un poco para la gente que quiera entrar, aunque bueno, también poniendo en el buscador simplemente asociación, salís directamente. Pero bueno, si sabes la web... Ajextremadura.com Perfecto. Ahí nos podéis tener toda la información y os atenderán nuestras compañeras que son súper amables. Pues muy bien, muchas gracias, Carlos. Mucha suerte con todos los proyectos y con vuestra asociación. Y bueno, yo te voy a decir que ahora mismo, bueno, hacemos una breve pausa para la publicidad y ahora os acompañará nuestra compañera Sara Narro con más temas. Volvemos ahora.